10 de la mañana con 55 minutos en todo el país, vamos a recibir a nuestros compañeros del móvil, Florencia Sagasti y Marcelo Biurrum, les damos la bienvenida, los buenos días, adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia, aquí estamos en ruta justo cuando comenzamos el programa de la mañana del 11, así que aquí paramos para saludarlos, ¿por qué? Porque estamos camino a Piriápolis, aquí estamos justamente en Punta Negra con un paisaje, la verdad que entre nubes y sol, bastante nublado, es más, tempranito te digo que allí por la península se veía que se veía unas nubes de prácticamente tormenta, pero no sé qué pasará con el resto de la jornada, vamos a ver qué sucede. Lo que sí te digo que no hace frío, la verdad que está bastante agradable, se siente un poco la humedad también, pero la verdad que la temperatura a esta hora está bastante agradable, así que no es necesario salir con tanto abrigo, ver qué pasa si cae agua, obviamente. Bueno, nosotros estamos camino a Piriápolis porque este próximo sábado se va a celebrar el cumpleaños de la ciudad de Piriápolis, así que están planificando varias actividades, además también allí en la Asociación de Fomento de Turismo de Piriápolis, donde vamos a estar conversando con distintas autoridades, se va a realizar una reunión importante sobre la Comisión de Trabajo Pro-UNESCO, así que vamos a ver qué nos pueden contar también sobre este tema. Así que por eso es que estamos viajando con Marcelo Birwin detrás de cámara hacia Piriápolis para contarles todas estas novedades. Impecable Florencia, muchas gracias. Se parecería que tibiamente quiere asomar el sol, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la mañana, ahí vemos a Florencia iluminada por el sol con una sombra claramente proyectada, señal de que, más allá de que detrás de ella se ven muchas nubes, pero aparentemente comienza a despejarse. Muchas gracias, Flopi, volvemos contigo y con Marcelo más adelante para que nos desarrollen esta información. Ahora, como les adelantábamos, recibimos aquí en el piso el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, José Luis Sánchez, también al responsable de la parte informática de la Junta, Leandro Escaso, bienvenidos, un gusto que estén aquí en nuestro programa otra vez. Muchas gracias por la invitación, Marcelo, y siempre estamos a las órdenes. Muy bien. Cuando nos quieran convocar. Muy bien. Bueno, esta herramienta, este instrumento que de alguna manera pone a la vanguardia a la Junta Departamental de Maldonado, que es un sistema de identificación electrónica de los ediles, ¿verdad? Para tener una suerte de trazabilidad de lo que es la conducta de los legisladores departamentales, algo realmente novedoso, que ha revolucionado, porque, bueno, justamente Maldonado, otra vez, en este sentido también, marcando tendencia. Bueno, ¿qué nos pueden contar, Leandro, como de alguna manera el responsable de esa área, José Luis como responsable de la Junta Departamental en este periodo? El 15 de junio, en una sesión ordinaria, pusimos en marcha el sistema de identificación de los ediles mediante la cédula digital que tiene cualquier ciudadano a disposición en el Uruguay. Hace unos pocos días apareció una noticia que los trámites migratorios entre Uruguay y Argentina se agilitaban mediante la firma digital. Hoy leía una noticia que los contratos de alquiler pueden ser firmados por argentinos mediante su firma digital y procesarse a nivel local. Lo que está haciendo la Junta Departamental es poniéndose a la vanguardia de estos cambios, promoviendo que la ciudadanía tome conciencia que dispone en su billetera de un medio de identificación que puede, a través de las redes, a través de Internet, certificar su identidad en forma digital. Es decir, hoy por hoy estamos acostumbrados a hacer, ahí el televidente está viendo distintas etapas del proceso mediante el cual el edil pone la cédula y quede identificado mediante el software y eso se transmite a un servidor y queda registrada tanto la entrada como luego posteriormente la salida. Pero lo que está haciendo la Junta Departamental es poniéndose a la vanguardia y transmitiendo un mensaje claro a la ciudadanía. Ciudadano, usted dispone en su bolsillo un medio de identificación que promueve y que proporciona la Dirección Nacional de Identificación Civil que le permite realizar cualquier tipo de trámite en línea. Es decir, cualquier organización, institución del Estado, pública o privada, que disponga un servicio que requiera de la acreditación de identidad del ciudadano mediante un lector que es conectado a su computadora y esta cédula de identidad que está provista de un chip, el que está del otro lado, esa institución, esa organización, ese comercio, puede saber a ciencia cierta que Marcelo Pullares está realizando esta operación y que no es otra persona. La ciudadanía, diría yo, en general. Ahora, ¿qué pasa con los ediles que todavía no tienen la cédula con chip? Aquí tengo que darle, sacarme el sombrero, y los pelados lo sabemos hacer muy bien, el reconocimiento a la actual legislatura, al presidente que se hizo cargo de este proyecto, a la Secretaría General, que desde el primer día, cuando convocamos a los ediles que habían sido elegidos por la ciudadanía, a que se presentaran ante la Junta Departamental para solicitarle los datos, para pedirle una foto, para hacer todo ese registro, ya se les comunicó que en poco tiempo, lo instrumentará el sistema político, iba a ser obligatorio el uso del aseo de la identidad. Esto es un partido que no empezó el 15 de junio, ya el año pasado las autoridades de la Junta firman digitalmente el diario de sesiones, es decir, el equipo se va armando y se va renovando, y todas las instancias van tendiendo hacia la misma dirección. Desde el año 2018 se empezaron a hacer la pregunta a GESIC si se podía firmar el diario de sesiones mediante la cédula de identidad electrónica. Hoy por hoy el presidente, la secretaria general y la directora del Departamento de Reproducción Testimonial firman el diario de sesiones, y el vicepresidente si corresponde, firman el diario de sesiones mediante su cédula de identidad. ¿Todo esto fue lo que valió el reconocimiento de la GESIC a la innovación tecnológica? Esto, la GESIC tomó esta noticia, que era del 15 de junio, y hace unos pocos días la puso en el portal, y ahí fue que saltó a primera plana a nivel local. Es decir, la GESIC... Esta es la portada. Lo que está reconociendo es que Maldonado, la Junta Departamental de Maldonado, es pionera en el uso de una tecnología. E incluso muchos televidentes pueden estar pensando, bueno, ¿qué inversión realizó la Junta Departamental? El costo de este sistema que se ha puesto en práctica es cero. Es decir, se reciclaron computadoras de los ediles que las habían utilizado en la legislatura pasada, se incorporaron en el plenario, 31 computadoras, mediante un convenio con la GESIC que fue firmado en el año 2019, si mal no me equivoco, se proporcionó a la Junta Departamental de Lectores USB de cédula de identidad. El software se desarrolló por el Departamento Informático, software libre que está a disposición de otras juntas departamentales, de otros organismos que quieran realizar este tipo de identificación, cualquier órgano colegiado que quiera certificar que el representante es justamente el que está allí. Y empezamos a utilizarlo en forma pública el 15 de junio. Pero internamente la Junta Departamental, ya desde una modificación reglamentaria que se instrumentó en el año 2020, estaba firmando los diarios de sesiones en forma digital, mediante el uso de la cédula de identidad. Entonces, lo que la Junta Departamental está haciendo es, yo hace un rato comentaba, digo, qué distinto que sería este estudio con las viejas luces que tenías cuando, para lograr esta misma luminosidad, uno se quemaba poco menos, ¿no? Se bronceaba. Tal cual. Bueno, lo que está haciendo la Junta es, tomando una tecnología existente, poniéndola en práctica hacia el interior de la organización, eso es lo novedoso, que AGESIC reconoce públicamente, y diciéndole un mensaje claro a la ciudadanía, mire que usted esto lo puede hacer, mire que esto es poco menos que no gratuito, porque se va a tener que comprar un lector USB para su computadora, y va a poder realizar trámites ante cualquier organismo público o ante cualquier entidad privada que quiera reconocer identidad. Quizás para la Junta tenga un valor muy importante la transparencia que le brinda la ciudadanía del accionario de los ediles. Sí, digo, como decía el director Leandro, esto se comenzó en el periodo pasado, la firma con AGESIC, la presidencia del edil Adolfo Varela, lo continuamos nosotros a lo que asumimos a la presidencia en noviembre del 2020, y esto lo que genera es, primero que nada, comprobar que realmente el edil estuvo sentado, porque nosotros teníamos una funcionaria, un funcionario, anotando las personas que se levantaban y se sentaban, se levantaban y se sentaban en el plenario, lo que tiene la Junta de Maldonado, que tenemos una de las pocas juntas del país, que tenemos los 31 edil titular, y sus suplentes que andan en la vuelta en el plenario y que entran y salen, que en otras juntas no es así, en otras juntas se piden licencia, el titular para que pueda venir el suplente, acá en la Junta de Maldonado le da participación a los suplentes, para que puedan trabajar tanto en las comisiones como en el plenario, y esto lo que hace es facilitar la asistencia y realmente poder comprobar que el edil estuvo sentado, que el edil cumplió, que estuvo dentro del plenario, que trabajó en la Junta Departamental, y es algo bastante importante para Maldonado, y bueno, estamos siendo reconocidos por la GECIC. Tenemos algunas otras juntas departamentales del país, como en el caso del país Andú, Flores, La Valleja, que están interesados, después que ellos vieron el sistema que estaba manejando Maldonado, inclusive también lo mismo de la firma electrónica, que eso, como decía Leandro, en el 2020, al principio del 2020, yo era presidente de la Comisión de Reglamento de la Junta Departamental, hicimos una modificación en el reglamento para poder habilitar, hacer las firmas electrónicas de tanto la taquigráfica de la Junta como de algunos expedientes, que es lo que venimos en camino a firmar todo lo que sea expediente de aquí en más electrónicamente. Bueno, estas juntas han observado el sistema nuestro, igual que el sistema que tiene la Junta Departamental de Maldonado, de transmitir en vivo por YouTube la sesión de la Junta, y se han puesto en comunicación conmigo, nosotros lo hemos derivado a Leandro Escaso y al resto de los compañeros que están en la informática, para poder ir llevando un poco el material que tenemos nosotros, así lo pueden incorporar en el resto del país. Es algo importante, y bueno, y en lo personal, orgulloso de que en este momento Ajecí nos haya reconocido, orgulloso por los funcionarios que tenemos en lo que es en la Dirección Informática, tanto Leandro que encabeza la Dirección Informática, es Giel y Emerson, que son los dos compañeros que están junto a él, estamos orgullosos de los muy buenos funcionarios que tienen una capacidad muy buena para movilizar todo esto dentro de la Junta Departamental. Es la primera en el país, Marcelo, es la primera en el país que tiene la asistencia electrónica, la primera en el país que tiene la firma electrónica y para Maldorado es muy importante. Sin duda. Y cómo queda una vez más de manifiesto que el tema del trabajo en equipo de los recursos humanos es fundamental, el otro día hablábamos, hay equipo, claro, cómo no va a haber equipo y habiendo ese equipo se logran las cosas que se logran. Ahora, ¿qué hay de la seguridad informática? Porque es un aspecto importante a la hora de que hay muchas cosas de mucha relevancia que van a ir de manera electrónica, ¿cómo es la seguridad que blinda esto? Es muy significativo los dos aspectos que tú estás marcando. Uno, el aspecto del equipo. La referencia futbolística en Uruguay siempre es ineludible. Es decir, cuando un equipo gana siempre se buscan las razones de su triunfo y yo las resumiría en tres variables. Uno es la capacidad, la competencia, la aptitud. la otra es la actitud, una actitud proactiva, propositiva, innovadora y una que no es menor que es el espíritu de equipo, el sentido de pertenencia. Es decir, estamos hablando de funcionarios del departamento informático pero también estamos hablando del resto de los funcionarios de la Junta. Es decir, yo puedo hablar de los míos, de mi equipo. Entonces, tomar una tecnología, ponerla por delante y ahí tenemos muchos aspectos relevantes a partir del departamento informático. Con el expediente electrónico la Junta Departamental de Maldonado tomó una iniciativa que venía de la Intendencia Departamental en el año 2008 para gestionar el expediente electrónico. El presidente firma no mediante la sede de la identidad pero sí mediante una contraseña que está acreditada mediante un token, no vamos a entrar en determinadas especificidades técnicas pero lo importante es que todo el gobierno departamental, Intendencia y Junta Departamental trabajan expediente electrónico. Ahora ponemos firma digital, ahora ponemos asistencia electrónica. Cada vez que hacemos un cambio de este tipo tenemos que cuidarnos las espaldas. Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, necesitamos redes que no sean violables. Necesitamos funcionarios que estén preparados. Cuando te hablaba de ese sentido de pertenencia, los funcionarios del Departamento Informático en este momento están haciendo un curso, un diploma, un diplomado en ciberseguridad. Es decir, ¿por qué? Porque siempre tienes que estar un paso adelante del que te va a pegar. Es decir, futbolísticamente hablando, del que es tu adversario. Y tenemos que prever y cerrar todas las puertas, blindar todas las redes de forma tal que seamos seguros en nuestro accionar. La cédula de identidad ya provee un sistema de control seguro. La red que se diseñó para esas transacciones, cuando le di la ingresa para que quede registrado su ingreso en un servidor, esa red es una red segura, es una Wi-Fi no visible. Podemos hacerlo cableado también, podemos ir avanzando. Este tipo de notas a veces va en contra de la propia seguridad. Lo estábamos estudiando con la propia gente del equipo. Es decir, a veces estar diciendo lo que uno está haciendo está prendiéndole la alerta al que quiere atacar. Pero ustedes saben lo que dicen y lo que no dicen. Lo que se puede y lo que no. Hasta dónde va el aprovechamiento de las palabras de ustedes. Vamos, vamos. Sí, señor. Fútbolísticamente hablando, usted da la alineación del equipo y la estrategia unos minutos antes. Y además el jugador puede sorprender con su impronta. Ahí está. Ahí está. Pero sí, hay que extremar los cuidados. Hay que extremar los cuidados en materia de seguridad. También en materia de respaldo de información. AGESIC desde hace mucho tiempo atrás lleva distintas categorías en la cual premia, pero también indaga y estimula a las instituciones transparencia activa, transparencia pasiva y también en archivos. Es decir, la gestión de los archivos que es absolutamente transparente para el usuario de la junta departamental, al funcionario, al edil, requiere que tengamos un respaldo de la información de forma tal de que si un servidor el día de mañana quedara inoperante, pudiéramos volver al estado anterior que teníamos de la información en la junta. Y eso es un desafío permanente de parte de los funcionarios del departamento informático. Presidente, tengo otros temas para hablar, obviamente, ¿no? Le quería preguntar por el tema... Sí, sí. ¿Te puedo aclarar un poquito? Sí, sí, claro. Tú habías preguntado, Marcelo, y me quedó si todos los ediles tenían la cédula nueva con chip. Tenemos en este momento en la junta departamental hay alrededor de cuatro ediles, cuatro o cinco ediles que todavía no la tienen. Uno de ellos iba hoy a cambiar la cédula para la cédula con chip, la cédula nueva. Los otros están tramitándola para cambiar la cédula y del momento que tengan todos los ediles tengan la cédula con chip, ahí, en la comisión de asuntos internos que son los tres coordinadores, uno por partido político y presidente, vamos a resolver a partir de cuando se comienza a hacer la fiscalización en serio. Van a esperar a que todos la tengan, o sea, a que no la tengan. No es un comienzo parcial, no. Nosotros hoy lo que estamos haciendo, se está usando el sistema que hace Leandro, que los martes tenemos la sesión y yo el miércoles cuando llevo a la junta abajo a su oficina y él me muestra cómo estuvo esa sesión y la sesión viene mejorando, hay más ediles que se van acostumbrando a poner la cédula, hay ediles lamentablemente que se olvidan de la cédula en la casa, pero está... Y bueno, es algo que hay que acostumbrar. Pero está previsto el ingreso manual en el caso de que un edil no trajera la cédula, se presenta ante un funcionario y el funcionario ingresa en el sistema. No es que ese funcionario o ese edil quede registrado a mano y lapicera, no, es ingresado el sistema de manera manual. Está previsto que alguien pueda tener algún tipo de dificultad. Algún inconveniente. Si no, el sistema estaría incompleto. Claro, muy bien. Así que a partir del momento que tengamos todas las cédulas, Marcelo, a partir de ese momento ya vamos a... no vamos a tener más el funcionario con la lapicera, que ese funcionario a veces lo necesitamos para otra área y lo estamos usando en la mesa para anotar la asistencia. Así que estamos esperando que los compañeros ediles terminen de renovar sus cédulas, de cambiar sus cédulas nuevas para poder comenzar con ese proyecto tan importante. Porque así después de ahí en adelante, Leandro, lo estuvimos conversando estos días, de comenzar a cargarle los expedientes en esas computadoras, esas computadoras que fueron recicladas, que fueron computadoras que tenían los ediles, teníamos los ediles en el periodo pasado. La idea es ir cargándole expedientes en esas computadoras, cosa que los ediles a la hora de la sesión puedan entrar y mirar el expediente directamente de la computadora. Hoy está sellada solo para la asistencia para evitar que los ediles entren a mirar alguna otra cosa y de repente se bloquee el sistema de la asistencia. Es decir, es importante lo que Sánchez estaba remarcando y es un gran aporte. El sistema tiene tres etapas. La primera es la certificación de identidad del edil participante. Al tener la totalidad de los ediles registrados en el sistema y con cédula de identidad, vamos a poder controlar el quórum, la conformación del plenario, es decir, que haya los representantes justos de cada una de las bancadas y de las colectividades dentro de las bancadas. y por último también la votación electrónica, es decir, que el conteo de votos que se realiza a mano alzada se pueda realizar también mediante el presionar el sí en la computadora y luego tener ese control de votación. Una vez cumplidas esas etapas ya vamos a pasar también a liberar esas computadoras para el uso del edil para que pueda consultar un expediente mientras está en sala y una vez cumplida esa etapa por último esa computadora va a quedar operativa en todos los sentidos es decir, para poder acceder a internet si el edil necesita hacer alguna consulta la idea fundamental hacia el cual se encamina la junta departamental desde hace muchos años es la eliminación del expediente en formato papel entonces que si el edil lo tiene en formato electrónico que pueda disponer de él para poderlo ver en sala sin necesidad de tener que recurrir a ningún tipo de papel pasaríamos a ahorrar un montón de dinero en papel porque la verdad también además si, si, si se gasta el trabajo más sencillo más dinámico parecería que el de papel que es bastante engorroso entre expediente y pasar hojas para acá y para allá le quería preguntar por esta aprobación en la junta por unanimidad de la instalación de 30 radares y 25 controladores de semáforos nos puede dar el contacto de cómo van a funcionar porque tengo entendido que van a funcionar las 24 horas que serán rotativos si, ese expediente entró el 26 de mayo a la junta departamental este el mismo día no recuerdo si fue mi idea el otro día yo lo envié a la comisión de tránsito y transporte el expediente venía con dos destinos la comisión de tránsito y transporte y la comisión de presupuesto el tránsito y transporte lo estudió este dio su opinión y lo envió a comisión de presupuesto la comisión de presupuesto fue la que lo tuvo más tiempo lo estuvieron estudiando y bueno lo votamos el martes pasado ya está en la intendencia ese expediente porque al votar se envió enseguida el otro día la intendencia y bueno son radares son unos 55 radares más o menos si, yo tengo 30 y 25 controladores de semáforos si, los controladores de semáforos van en el mismo semáforo claro, es un radar que va a controlar si uno cruza en rojo o no exclusivamente es solo para eso es como las cámaras que tenemos hoy de videovigilancia es un controlador que controla si cruzamos el semáforo en rojo y que pasa saca la foto del coche saca la foto del coche o de la moto o del vehículo de lo que sea si, si, si el vehículo que pasa la bicicleta y que lo incorpora como multa a la patente viene aparte como eso lo va a incorporar como multa a la patente es una empresa es una empresa tercerizada la que va a estar a cargo de esos de esos radares y los controladores de velocidad y de controladores en el semáforo que después va a ser en contacto con la dirección de tránsito de la intendencia hay varios puntos del departamento donde van a estar esos radares y los controladores de semáforo van a ser rotativos van a ser rotativos no es que están en tal 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 y tal lugar no, muchos de ellos van a ser rotativos hay uno de los puntos que es uno de los puntos puntos negros puntos negros les llamaron en el tránsito le llaman así en lo personal uno de los puntos que para mi es una satisfacción que se logre colocar un semáforo un radar porque la gente no respeta la velocidad es en Barrio y Podrum pero ahí va a ser radar de velocidad va a ser radar de velocidad eso le iba a preguntar ahora los radares de velocidad ¿qué van a obviamente que ahí en Barrio y Podrum se han puesto señalizaciones cartelería hay inspectores y es como si nada parece como que se acelera más ahí ahora ¿van a establecer van a retocar los límites de velocidad por ejemplo en las rutas o en las zonas suburbanas? no, los límites de velocidad van a ser los que están están marcados nada más por el Ministerio de Transporte también marcados por el Ministerio de Transporte eso van a estar tal cual como están ahí está lo que van a estar estos radares controlando que lo que dice el cartel se cumpla que se cumpla lo que se debía hacer siempre y que bueno por H por B lamentablemente nunca se ha hecho y a veces la dirección de tránsito manda a los inspectores con la camioneta con el radar y la gente en ese momento que está el radar está respetando la velocidad y a los 5 minutos que se fueron los ve que pasa a 60 y pasan a 140 y lamentablemente en el caso Barrio Hipódromo es un lugar que es muy habitado hay muchísima gente mucha gente cruza la ruta para tomar el ómnibus o para hacer un mandado o caminar pero este es un lugar que tiene mucho mucha gente ahí y el tránsito la verdad que que la gente no hace caso y no respeta y bueno ese va a ser uno de los puntos que va a estar y para mí en lo personal me parece muy bien es muy importante ese punto ahora ese es uno ahora va a haber 30 radares que van a hacer con los otros 29 donde van a estar y van a estar en varios puntos negros como dijiste tú Marcelo del departamento en rutas en rutas que pertenecen dentro del departamento de Maldonado y después en lugares pero en la ciudad por ejemplo va a estar digo ciudad me refiero a Maldonado puede haber alguno en San Carlos puede haber alguno en Piriápolis va a haber en San Carlos va a haber en Piriápolis va a haber en Patezúcar va a haber en Punta del Este va a haber dentro de Maldonado allá preguntan ¿eh? ¿adentro de Maldonado? sí el lugar es pero controla velocidad dentro de Maldonado y hay lugares Marcelo como Boulevard Artiga que sabemos que la gente ah Boulevard Artiga por ejemplo que ahí la gente corre van muy rápido ¿y cuál es el límite de velocidad en Boulevard Artiga? y creo que es 45 45 sí se ríe se ríe porque hay gente que por ejemplo vienen de San Carlos o vienen de más allá a 45 tienen que salir a las 3 de la mañana no pero una pizca de humor pero hablando en serio 45 kilómetros en Boulevard Artiga creo que 45 sí no recuerdo Marcelo bien pero creo que 45 salvo que me diga bueno 45 kilómetros en la zona del barripódromo por ejemplo ahí la llevo ahí es 60 el barripódromo creo que Boulevard me parece que también es 60 es 45 en la zona donde están los escolares y 60 en el resto habría que bueno es un tema para mi es algo que la dirección de tránsito lo va a hacer no somos nosotros nosotros lo que hicimos fue aprobar esta esta compra de estos de estos el controlador de velocidad porque es un contrato a 10 años como pasa el periodo de gobierno la Junta Departamental tiene que aprobarlo por la mayoría se aprobó por unanimidad en este caso se aprobó por unanimidad eso es una buena señal también es una buena señal está bueno eso tengo que cerrar pero no habrá una suerte de política de recaudación en esto muchos enseguida dicen ponen radares para multar y facturar la idea yo sé que es ordenar el tránsito disminuir la sinestralidad etcétera pero muchos dicen hay un afán recaudatorio yo no lo tomo como un afán recaudatorio Marcelo porque en todas todas partes del mundo hay la velocidad la gente respeta la velocidad y acá lamentablemente y otra pregunta que no sé si usted me la va a responder pero se la tengo que hacer ¿qué va a pasar con los extranjeros? que muchas veces vemos que a nosotros nos acalambran con una multa y pasa un argentino a 180 o no pasa nada o no lo persiguen o lo persiguen y bueno vamos a cuidar al turista y lo dejan pasar y es injusto eso es injusto ¿qué criterio van a aplicar? y bueno van a venir también las multas para esos vehículos y se la van a cobrar en la aduana antes de salir y la van a cobrar antes de salir de la aduana quiero verlo ya se había hablado está en estudio está en estudio esto Marcelo está en estudio bueno eso tengo que preguntarle al director de tránsito a ver qué nos dice vamos a invitarlo al amigo Juan Pígola para que nos responda a estas preguntas a ver cómo piensan instrumentar todo esto que es en alas de la seguridad de todos la seguridad vial hay que ordenar el tránsito lo hemos dicho miles de veces es una jungla de cemento el tránsito andar en cualquier ciudad cualquier usuario de la vía pública no solamente los automovilistas sino quienes andan en moto quienes andan caminando en bicicleta todos tenemos nuestra responsabilidad y realmente uno ve cosas que se aterran y después vemos los números más allá de que está bajando la siniestralidad pero igual hay muchas cosas para corregir bueno lamentablemente la forma de corregir es con educación fundamental educación vial enseñarle a la gente cómo debe manejarse en la vía pública y después control y el control tiene que tener una parte sancionatoria una parte pecuniaria o sea yo infrinjo una norma me pone una multa que la pago con plata ahí empieza el juego ese del precio de las multas en qué caso se aplica cuándo no bueno es un debate eterno que además en Uruguay que nos encanta debatir sobre todo pero bueno ¿para cuándo estarán operativos? somos hijos del rigor Marcelo lamentablemente de ser humano es así uno llega a esa conclusión es así es así porque digo te hablan te ponen de repente algún comercial hablándote del tránsito alguna imagen dura para que la gente a ver si toma conciencia y la gente no toma conciencia es peor eso parece que los hace pisar mal el acelerador y lamentablemente a veces tienen que venir estas cosas que nos toque el bolsillo para hay un tema estructural no solamente una multa cara para que yo no cruce en rojo hay un tema mucho más macro ¿no? por supuesto que tiene que ver con desde los vehículos las tecnologías las exigencias para otorgar la licencia de conducir el estado de los pavimentos la señalización que tenga una lógica no que salga un semáforo y enseguida tenga esos ojos que pusieron que pica pero se va a matar uno cuando pasa la gente en moto por esos no sé cómo se llaman esos si las tachas esas pero si uno pasa medio rápido hasta la dentadura se la afloja está bien logran el objetivo porque nadie pasa rápido pero hay que medir también las consecuencias no es sencillo el tema del tránsito el tema de vial en general no es sencillo pero bueno se nos terminó el tiempo lamentablemente gracias José Luis por haber estado muchas gracias a ti Marcelo estamos a las órdenes como siempre como no con mucho gusto Leandro un placer recibirte saber que esta es tu casa un gusto que siempre este medio sirva para para difundir cosas en las que Maldonado tiene motivos para sentirse orgulloso y bueno la Junta Departamental es una institución departamental que tiene gente con sentido de pertenencia como decíamos y que innova más allá de lo que uno podría estar pensando a nivel nacional una referencia como decía el presidente en muchos aspectos y eso sin una inversión demasiado onerosa para la ciudadanía muy bien gracias un placer señores y señores 11 de la mañana 26 minutos la pausa y ya volvemos chau y ya Gracias por ver el video.